Hola a todos, mi nombre es Lucía de la San Jora y estoy de vuelta con un nuevo vídeo. Espero que si estás empezando en esto de las plantas o a coleccionar o ya se te ha ido de las manos como a mí, esto te ayude mucho porque para mí estas 10 cosas que dejé de hacer o de las que me di cuenta en su momento han marcado realmente un antes y un después en el cuidado de mis plantas y en el ratio de supervivencia de ellas. Si quieres saber las que son, te invito a que te quedes. El número 1 estoy segura que todos hemos sido culpables en algún momento y es de comprar plantas compulsivamente y sobre todo comprarlas sin saber, sin tener ni idea de qué plantas son, sin molestarnos en averiguar cuáles son sus condiciones de cultivo o si voy a ser capaz de proporcionárselas en casa. Tú ves la planta en el vívero, es súper bonita o tiene unas hojas que te llaman la atención, unas flores muy brillantes y resulta que es una planta que necesita varias horas de sol directo, cosa que tú no tienes en tu piso con orientación noroeste, tienes un edificio en medio, porque ya no tienes más sitio, porque ese sitio lo tienes guardado para las suculentas, por ejemplo. El consejo aquí es no comprar de forma compulsiva sin conocer las necesidades de la planta, de cuáles son sus condiciones ideales e incluso de cuáles son sus dimensiones una vez alcance el tamaño adulto, porque esa es otra. Gracias a no tener esto en cuenta, pues he averiguado que soy incapaz de mantener plantas que requieren de un riego muy constante, como por ejemplo los helechos, muchas flores de temporada. No son para mí, no son para mis condiciones. El objetivo de todo esto es ver el menor número de plantas posible muriendo en casa. Además, con el tiempo de todo esto, lo que he sacado son las plantas que mejor se adaptan a mis condiciones de cultivo aquí en casa, dentro de las que me gustan, que son las plantas tropicales y las aracias. Con lo cual, al final, después de un tiempo, me he dado cuenta que me va súper bien, ya que el 90% de las plantas que tengo dentro son de la misma familia y de tres o cuatro géneros. Son de diferentes partes del mundo, no todas tienen las mismas condiciones de riego, no están en la misma maceta, pero sí que más o menos las condiciones que necesitan mínimas de humedad, de temperatura, de sol, pues son bastante parecidas y eso facilita mucho la tarea de mantenerlas bonitas. Mi segundo error fue no entender el riego o no poner demasiado interés en entender el riego de cada planta antes que buscar una maceta bonita, que buscarle un buen sitio donde tenerla, que sacarle fotos para Instagram. Para el riego no hay fórmula ni truco. Los productores tienen que poner algo en la etiqueta, pero no te lleves por ella porque hay muchísimos factores que tienen que ver, como el clima y los cambios en el clima. El material de la maceta, el tamaño de la misma. La lección es aprender en cada planta lo que necesita, después de un tiempo no tienes que estar comprobando tanto, aprender a ver los síntomas tanto de exceso como de falta de riego en las plantas antes de que sea demasiado tarde. Y aprender además que en la mayoría de los casos menos es más. Número tres. Mi cagada número tres. Usar macetas demasiado grandes. No lo dije al principio del vídeo, pero creo que se entiende, este vídeo está bastante enfocado a las plantas de interior, especialmente a estas, a las aracias, a las plantas tropicales, ya que por ejemplo para plantas de huerto, plantas de producción, esto puede variar un poco. Pero en el caso de estas, les aseguro que la gran mayoría de ellas tiran para adelante perfectamente en una maceta ridículamente pequeña para el tamaño que suele tener la planta. Y creo que eso es lo que nos lleva muchas veces a buscar algo grande, meterla ahí bien de sustrato. La lección aprendida es que a muchas de ellas les gusta estar apretaditas en la maceta y que ello reduce las posibilidades que tenemos de pudrición. Una maceta más grande, con más litros de sustrato, va a costar mucho más tiempo que evacúe el agua sobre todo. Si la planta no la necesita, si la planta tiene unas dimensiones donde va a colonizar rápidamente ese tamaño de maceta, pues no vas a tener ningún problema. Que la maceta se te está quedando pequeña muy pronto, pues ya la planta te lo hará saber, se va a secar muchísimo más rápido, radicalmente más rápido y esa es una señal también de que necesitamos trasplantarla. El error número cuatro fue no darles su tiempo. Tiempo de cuarentena y tiempo de adaptación cuando llega una planta nueva a casa. Tanto si la estás sacando de una caja porque te ha venido en un envío, como si la traes del vivero. La mayoría de viveros no son productores, son revendedores. O sea que esa planta lo más probable es que haya estado no hace mucho tiempo en un contenedor, que venga desde otro país. Y si viene en una caja de cartón porque te la han enviado por correo, pues con más razón. La mayoría de las veces no viajan en las condiciones que son ideales. A menudo vienen encharcadas, muchas incluso a raíz desnuda. En el triste caso de que encontremos alguna plaga en nuestras plantas, pues nos tocaría lavarla, aplicar un tratamiento adecuado y ese tiempo de adaptación va a alargarse también. Cuando hablo de adaptación, hablo de colocarla en su lugar final o de hacer cualquier cosa con la planta como trasplantes, esquejes, etc. En mi experiencia, una planta que está recién llegada, que no ha tenido un buen viaje, va a responder muchísimo peor y tiene más probabilidades ante un trasplante de sufrir shock y de que perdamos la planta. Les digo que esta la he aprendido por las malas. La lección aprendida es separarlas, mantenerlas un poco separadas, lo que podamos. Mucha gente no tiene un lugar adecuado donde mantenerlas durante esa cuarentena, lo entiendo porque el lugar que tengo yo no tiene la luz adecuada y muchas veces, pues lo que ocurre es que se etiolan. Ponen una balanza si te vale la pena meter una planta que esté infestada de trips en tu jungla. Yo lo hice. No es una buena idea, ¿no? Número 5, estamos a mitad de la lista y aprovecho para recordarte que si aún no estás suscrito, por favor te suscribas. Y si te está gustando el vídeo, el error número 5 era usar sustrato universal. Sustrato universal para todo. Orquídeas, plumerias, alocacias, colocacias, suculentas. Una vez que te vas adentrando en este mundillo te das cuenta de que o lo usas como base de algunas cosas o no lo usas para nada en absoluto. Cuando hablo de no usar únicamente sustrato universal, también incluyo ahí usar tierra del jardín, tierra de las plantitas de la comunidad, de donde sea. Lo cierto es que el sustrato universal no tiene nada de malo como tal. Es simplemente que es como una talla universal para todos. Que como suele ocurrir con las tallas universales, al final no le queda bien a nadie. Te recomiendo muchísimo que si tienes oportunidad y tienes en casa, echas una ojo a la etiqueta de tu sustrato universal para que te des cuenta de los componentes. Mucha gente cuando realiza mezclas de sustratos te dice una parte de sustrato universal, una parte de perlito, una parte de humo, una parte de fibra. Cuando ese sustrato universal ya trae turba de diferentes tipos, ya suele traer fibra de coco y demás. Es muy interesante saberlo para tener en cuenta las proporciones a la hora de preparar nuestro sustrato. La lección aquí aprendida es que hay que leer la etiqueta y así nos podemos dar cuenta también de lo que le estamos poniendo a nuestras plantas, de las necesidades que tienen, si necesitamos un suelo más ácido que podemos añadirle y que no. Mi error número 6, y este tengo que admitir que lo sigo cometiendo en ocasiones, es no fertilizar. Tendemos a pensar a menudo que las plantas que están por ahí están divinamente y que no hay nadie por ahí echando un NPK a esas plantas. Lo cierto es que las plantas que están en jardines, en la naturaleza y demás, tienen disponibilidad de nutrientes a través del suelo, mientras que las mezclas de sustratos que utilizamos industriales, como este sustrato universal que les cuento, si bien suelen venir, casi siempre te ponen que tienen algún tipo de elemento que ayuda al enraizamiento o que tienen algún tipo de abono o de fertilizante. Lo cierto es que son bastante estériles a nivel de microorganismos y demás. Estos son realmente lo que dan vida al suelo y los que van a permitir que la planta esté en mejores condiciones para absorber esos elementos. De ahí que sea tan tan importante el tema de fertilizar, de abonar, algunos mejorantes del suelo como el vermicompost, o incluso plantearnos incluir micorrisas, bioestimulantes y otro tipo de cosas al mismo. La lección aquí aprendida es que si bien las plantas necesitan la luz para alimentarse, también necesitan otros elementos para poder completar ese proceso y que es importante, sobre todo en las que no descansan. Aquí por mi clima cálido todo el año, pues es bastante habitual que muchas que tienen su letargo en ciertas épocas del año no lo hagan aquí. Y yo me ha dado a pensar que muchas de ellas por esto precisamente lo necesitan incluso más. El error número 7 fue fijarme del indirect bright light. O no entenderlo. Sobre todo al principio te pierdas un poco. Cuando yo escuchaba luz indirecta debo de haberlo interpretado mal desde el principio, porque para mí era que nunca tocara la luz directa a la planta. Y yo me llevo a tener plantas pues que crecían más lento de lo normal porque necesitaban realmente más luz. Nadie me explicó que dentro de eso podía entrar la primera luz de la mañana, la última de la tarde, cuando no fuera tan fuerte. O incluso luz directa filtrada por una cortina o algo así. Con lo cual yo me pasaba rodando mis plantas todo el tiempo para que la luz no les tocara. Muchas de esas las tengo ahora en zonas donde les da luz a media mañana o a última hora de la tarde y además están bien adaptadas y lo están agradeciendo muchísimo. Y me di cuenta del error viendo colecciones de otras personas, viendo plantas que estaban genial, en zonas mucho más iluminadas donde les daba algo de solecito. ¿La lección aprendida aquí cuál es? Pues que tampoco podemos llevarnos al pie de la letra lo que leemos en un blog o lo que vemos en un vídeo como este. Así de claro. Y ojo que lo mismo ocurre con el lado contrario. No por darle mucha más luz la planta va a crecer más rápido. Al contrario, muchas de ellas el calor que viene asociado a la exposición solar no lo agradecen para nada. Yo en mi caso he encontrado que las de hojas aterciopeladas suelen amarillear muchísimo. Así que lo que hay que trabajar es un poco el ojo verde e ir viendo qué cosas van bien y qué no a cada una de las plantas. El error número 8, y que sé que muchos también compartimos el dolor, es el de no ser constante con la observación y con el tratamiento de las plagas. Al principio de todo esto les daba muchos tratamientos y muchos baños innecesarios, totalmente innecesarios, como preventivo. Yo desde aquí les digo que hay muchos casos en concreto, pero que en general el mejor preventivo es la observación, la limpieza de las plantas, mantenerlas en general limpias. Limpias las hojas, limpias la base de la maceta de otro tipo de restos y aplicar, tanto si es un remedio orgánico como si es un fitosanitario, aplicarlo según las indicaciones y en el caso del orgánico sobre todo la constancia. No podemos coger y aplicar un poquito de jabón potásico con aceite de neem en una super plaga de trips y esperar que eso vaya a funcionar con una sola vez. Así que la lección aprendida en mi caso aquí es, uno, dar con el tratamiento adecuado al caso, porque no es lo mismo encontrar una cochinilla que encontrar una familia de trips en una monstera. Seguir las indicaciones del tratamiento y completarlo y que el mejor preventivo es mantener las plantas limpias. Error número 9, es de estas cosas que no dependen de ti, pero que si no haces nada al respecto, pues al final vas a pagar las consecuencias. Infravalorar la humedad. La humedad no existe, son los padres. De nuevo, especialmente importante en este tipo de plantas. Yo creo que ya igual lo de plantas tropicales nos puede dar una idea de que en un desierto no viven. Sin embargo, cualquiera de nosotros, mismo yo en mi pisito, tengo una jungla de borneo aquí dentro y un desierto mexicano fuera. Con lo cual es fácil pensar que alguno de los dos en algún momento no está muy contento. La temperatura por supuesto es importante, pero lo cierto es que la mayoría de ellas sobreviven en el rango de temperaturas que nosotros también consideramos agradables para vivir en una casa. Muchísima gente mide la temperatura, está pendiente de si sale el sol o no, mis plantas están haciendo la fotosíntesis, pero poco tenemos en cuenta, al menos al principio, el tema de la humedad y con estas plantas es crucial. Con algunas le diría que es decisivo, pero decisivo. Con algunas especies de filodendron y anturium es muy, muy, muy importante, sobre todo para que las hojas se desarrollen bien, para que la planta siga creciendo. Y de hecho, muchas de ellas, incluso las alocacias también, como oportunistas que son, en cuanto notan algo de humedad por encima de lo normal, empiezan a brotar como locas. Muchas de estas plantas vienen también de zonas donde no hay estaciones marcadas como tal, sino a lo mejor épocas un poco más de lluvia y épocas un poco más secas. Pero no hay grandes variaciones entre temperatura ni en la humedad. La lección aprendida es que necesitan humedad y no solo humedad alta, sino constante. Aquí normalmente tenemos una humedad bastante alta, entre un 60 y pico y un 70%. Si bien tenemos fenómenos meteorológicos como la calima, el polvo de suspensión, que pueden bajarla hasta un 20%, así, en cuestión de horas. Peor que que tu planta normalmente no tenga una humedad alta, es que normalmente la tenga alta y en unas pocas horas baje un 50%. Se resienten muchísimo. Tanto es así que yo tengo algunas plantas que han tardado hasta un año en recuperar de nuevo el ritmo de crecimiento normal y de sacar hojas bonitas, como, les decía, el melanocrysum que tengo por aquí, o el philodendron berrucosum. El error número 10 lo van a entender muchos y es jugar con ellas. Esto lo he comentado alguna vez con más de una persona. A todos nos gusta jugar con las plantas, si no es que no nos emocionaría tanto una mezcla de sustrato. Pero te hablo sobre todo de lo de tengo la tarde libre, me voy a poner a trasplantar. La lección aquí aprendida, como les digo, es que esto nos lleva a regar cuando no lo necesitan, a trasplantes innecesarios. Cuando hablo de trasplantes innecesarios, hablo de... Les pongo un ejemplo. Yo me traigo una planta del vivero, le compro un cubremacetas que es súper divino y tengo que sí o sí quitarla de ahí de donde viene y ponerla, mi sustrato universal o lo que sea, para ponerla en ese cubremacetas. Y unos días más tarde alguien en Instagram me dice que ese no es el sustrato que se usa para aracia, que es lo más top ahora en las redes. Y yo cojo y saco otra vez mi planta y me compro esta mezcla de sustrato y lo vuelvo a mezclar y la vuelvo a cambiar. Ese tipo de cosas pueden matar a una planta. Y no solo matarla, ralentizar su crecimiento y hacer que en general no se adapte bien a casa. Que pensemos que es que la planta no sirve para nada, que es muy delicada o que no sirve para nuestras condiciones cuando realmente hemos sido nosotros los ansias. Yo al margen de revisarlas por plagas, las dejo ahí cuando llegan. Bueno, pues espero que estos 10 errores que yo cometí alguna vez en el pasado y la lección aprendida de ellos te hayan servido para algo o te sirvan para algo. Al final lo que saco de todo, todo, todo estos 10 es que de nuevo menos des más, menos toquetearlas, menos trasplantarlas, menos regarlas y más dejarlas a su bola. Seguro que te ha pasado lo de dejar una planta fuera de tu alcance o irte de vacaciones y volver y darte cuenta de que está notablemente mejor sin ti. Yo creo que ya nos lo dice todo. Cuando yo tengo alguna planta con la que lucho y me voy dos semanas y las dejo aquí sin riego y vuelvo y están mejor, pero mucho mejor, a lo mejor con araña roja, pero muchísimo mejor que cuando yo estaba aquí al pie del cañón, al cuidado de ella. Aparte de indignarme muchísimo, de parecerme que son unas malagradecidas, me planteo cosas, me planteo muchas cosas. La primera que el problema soy yo y no ella. Por eso ahora mismo la jungla que tengo montada en la habitación, lo único que hago por la mañana es abrir las ventanas para que le entre la luz, cierro la puerta, aireo de vez en cuando, reviso las plagas y de resto me olvido de ellas y las dejo que crezcan ahí felices. Cuéntame por favor en comentarios cuál de estos has cometido y te has dado cuenta y lo has corregido y has notado un cambio en tu planta, que seguro que será más de uno. Y por supuesto, como siempre, no te olvides darle like al vídeo si te gustó. Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme en mi perfil de Instagram, La San Jora. Y como siempre, mil gracias por acompañarme. Chau. 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 Chau.